Profesora de la Escuela de Biología de la UAP, doctora en Ciencias Físicas Aplicadas de la UAP, maestra en Matemáticas, con licenciatura en Física, nos aportará hoy su participación en este congreso. Los recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Bien, en representación del doctor Vladimir Alexandro, vengo a presentarle un trabajo que hemos estado realizando ya durante varios años y que nos permitió adquirir una patente con el nombre de prótesis vestibular. Bien, entonces, el trabajo que estamos realizando es un trabajo conjunto con el Instituto de Fisiología, la Escuela de Biología y la Escuela de Físico-Matemáticas. El doctor Vladimir Alexandro es profesor de la Escuela de Físico-Matemáticas. La doctora Tamara, el doctor Enrique Soto, la doctora Rosario Vega, que son también personajes que adquirieron la patente junto con nosotros. Ellos trabajan en el Instituto de Fisiología y otros profesores, que son el profesor Willevaldo y su servidora. Somos de… bueno, cuando nosotros estábamos realizando ese trabajo, pertenecíamos a la Escuela de Físico-Matemáticas. Bueno, este trabajo es el diseño de una prótesis vestibular y este diseño consiste básicamente en tres elementos. Uno de ellos es el funcionamiento del sistema vestibular. Otro es un conjunto de sensores que son análogos del sistema vestibular. Y finalmente, otro elemento muy importante es las técnicas de estimulación externa que se pueden realizar sobre este sistema vestibular. Entonces, voy a continuar. Bueno, yo creo que la mayoría de ustedes saben que el sistema vestibular se encuentra en la parte interna del oído y que está junto a la coclea. Bueno, este sistema vestibular está formado por tres canales semicirculares y dos sistemas en ampolla que son… bueno, que se llaman sáculo y utrículo. Dentro de estos canales semicirculares y del sáculo y utrículo se encuentran las células que son propiamente sensitivas de este sistema. Aquí, por ejemplo, se muestran las células ciliadas de uno de los canales semicirculares de un anfibio. Y de este lado se muestra una célula ciliada aislada del vestíbulo de la rata. Bueno, entonces, los canales semicirculares, que yo también creo que ustedes saben, responden a aceleraciones angulares de la cabeza, mientras que el sáculo y utrículo responden a aceleraciones lineales, incluyendo la aceleración gravitacional o lo que conocemos como la gravedad. Bien, dentro de los canales semicirculares, estos canales semicirculares, como les digo, se encuentran las células ciliadas y estas células ciliadas se encuentran inmersas en un líquido que se llama endolinfa en su parte apical y en su parte basal se encuentra un líquido que se llama perilinfa. La endolinfa es alta en iones de potasio y baja en iones de sodio y la perilinfa tiene sus concentraciones inversas a la endolinfa. Bueno, cuando hay un movimiento de la cabeza, entonces este líquido que se encuentra dentro de los canales semicirculares y dentro del sáculo y el utrículo se mueve cuando hay un movimiento de la cabeza. Entonces, este movimiento de la endolinfa hace que una masa que se encuentra aquí en la cual están incrustadas estas células ciliadas, cuando este líquido se mueve por el movimiento de la cabeza, estas células ciliadas también sufren una flexión y esta flexión de los cilios abre canales dentro de las células ciliadas, lo que cambia la concentración de iones en la célula ciliada y produce diversos cambios. Entonces, aquí en esta diapositiva estoy considerando como un representante de todo ese conjunto de células ciliadas solamente a estas dos células ciliadas para simplificar simplemente. Entonces, estas células ciliadas aquí están incrustadas en esta masa, cuando hay un movimiento de la cabeza, esta masa, el líquido mueve esta masa y entonces estos cilios se flexionan. Al flexionarse estos cilios se abren canales dentro de estas células, entre estos cilios y pues obviamente hay un paso de iones de potasio, lo que cambia el potencial de membrana de la célula ciliada y este potencial de membrana de la célula ciliada lo que provoca es que se liberen ciertos neurotransmisores aquí en la base de la célula y esta liberación de neurotransmisores lo que hace es cambiar el potencial de membrana de la neurona que está unida a la célula ciliada y entonces este cambio en el potencial de membrana de la neurona produce lo que se llama un potencial de acción o un estímulo eléctrico que es lo que comúnmente se conoce y estos estímulos eléctricos son los que viajan a los núcleos vestibulares para integrar esta información y darnos a nosotros una adecuada estabilización de la mirada un adecuado control de la postura y un adecuado control del espacio en el que nos movemos entonces también como ustedes seguramente saben pues el sistema vestibular es el encargado de que nosotros podamos movernos en el espacio y poder controlar nuestra mirada o nuestra posición bien, el estudio del sistema vestibular es muy importante porque cuando falla hay un problema por ejemplo para las personas de la tercera edad si el sistema vestibular no funciona adecuadamente ellos pueden sufrir caídas y esto bueno obviamente es muy algunas veces fatal para estas personas pero también existen otras situaciones por ejemplo en el caso de los pilotos o en el caso de los astronautas los cuales se someten a condiciones extremas en el caso por ejemplo de los astronautas ellos pueden estar en estado de ingravidez y en este estado de ingravidez el SACU lo que es el sensor de aceleraciones lineales o de gravedad pues no funciona y al no funcionar entonces ellos no pueden estabilizar su mirada y lo cual obviamente les provoca que no puedan realizar sus tareas adecuadamente en el caso de los pilotos también puede ocurrir que se sometan por las velocidades o por las maniobras que hacen se sometan a situaciones de ingravidez momentánea y también eso les provoca les puede provocar accidentes o una mala maniobra de los objetos que están manipulando bueno, entonces en ese sentido se hace importante el hecho de que se haga un estudio o ver la forma en que se pueden corregir esta información que no obtiene el sistema vestibular hacerlo de tal forma que sí la obtenga entonces esta idea que nosotros estamos planteando en esta patente es precisamente idear o diseñar una prótesis que ayude a que la información del sistema vestibular llegue a los núcleos vestibulares entonces, como les digo la idea de esta patente está basada precisamente en el funcionamiento de este sistema vestibular entonces, como les digo el primer elemento de este diseño consiste en un modelo matemático que pueda simular a la función vestibular entonces, este modelo matemático lo que hace es reproducir los eventos que suceden en el mecanoreceptor vestibular que nosotros llamamos mecanoreceptor vestibular la unión de una célula ciliada y una neurona primaria aferente entonces, la idea es que este modelo matemático pueda reproducir todos estos eventos este para poder decir que este modelo es un simulador de la función vestibular bueno, entonces hay dos formas en las que se puede influir externamente sobre el sistema vestibular uno es a través de movimiento uno de los simuladores que utilizan por ejemplo los pilotos o los astronautas es en el caso de los astronautas es la centrífuga lo que hace es realizar movimientos incluso hasta de 10G o sea, de 10 veces la aceleración de la gravedad para someter a los pilotos a un entrenamiento cuando ellos van a realizar este sus vuelos otro este otro sistema que 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 influencia externamente el sistema vestibular es este simulador de vuelo para pilotos actualmente este en México se está construyendo un simulador para pilotos este aquí en el Instituto Nacional de Óptica y Electrónica aquí en Puebla en el INAOE para entrenar a los pilotos de la Marina la idea es que estos simuladores este expongan a los pilotos a situaciones extremas para que en dado caso cuando ellos ya estén en una maniobra ellos ya estén entrenados para realizar un buen trabajo bien entonces una de las formas de influenciar sobre el sistema vestibular es a través de movimiento en este caso es a través de simuladores como estos pero también existe otra forma de influenciar sobre el sistema vestibular que es a través de la estimulación galvánica vestibular la estimulación galvánica vestibular bueno pues consiste en colocar unos electrodos detrás de las orejas para estimular el vestíbulo se han hecho estudios de que esta estimulación lo que provoca es bueno por supuesto con corrientes pequeñas de 1 a 3 miliamperes lo que hace es estimular la región vestibular y esta estimulación lo que hace es que la cabeza se mueva hacia un lado o hacia el otro dependiendo en donde se coloquen estos electrodos y entonces esas son las dos formas principales de estimular el sistema vestibular en forma externa y el otro este entonces les decía que hay dos formas de estimular al sistema vestibular una es a través de movimiento y otra es a través de estimulación galvánica por supuesto que no se sabe este si se está estimulando solamente el vestíbulo pero este al menos si se sabe que se estimula bien entonces si nosotros tenemos un modelo matemático que simula la función vestibular entonces es como si tuviésemos al vestíbulo si entonces si además a este modelo matemático lo 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 incrustamos en una microcomputadora que pueda integrar ese este que pueda darnos la respuesta que nos da el vestíbulo entonces este lo que tendríamos es un simulador de la función vestibular es decir este conjunto que aparece aquí es es un modelo que nos simula la función vestibular si a este modelo que nos simula la función vestibular le agregamos dos sensores que son análogos electromecánicos de los sensores vestibulares entonces lo que tendríamos aquí sería un simulador de la función vestibular los sensores que son análogos del sistema vestibular son lo que seguramente ustedes conocen son los microacelerómetros y los microgiróscopos el acelerómetro sería un análogo del sáculo y el utrículo mientras que el giróscopo sería un análogo de los canales semicirculares entonces este este modelo matemático lo que hace es que si yo a este modelo le digo que que tiene una aceleración dada en este caso consistiría en la aceleración de la cabeza entonces lo que me produce este modelo es un conjunto de potenciales de acción como en el como en el caso este natural y este modelo tiene como entrada aceleración y tiene como salida frecuencia de descarga de neuronas aferentes eso es lo que hace este modelo entonces aquí les voy a mostrar cuáles son algunos resultados aquí en en esta parte tenemos una flexión de las decilios y aquí está cuál es la respuesta del modelo entonces cuando no hay aquí observen aquí cuando no hay cuando no hay deflexión de las decilios es decir no hay una aceleración de la cabeza las neuronas están descargando este tienen tienen una descarga digamos una descarga este en estado estacionario pero cuando el el as de cilios este se flexiona entonces esa descarga aumenta y entonces eso es lo que estamos obteniendo entonces aquí por ejemplo estamos haciendo una deflexión en el lado contrario y este esta es la respuesta cuando aumentamos la flexión de las decilios entonces la descarga de las neuronas aumenta es decir nosotros en este modelo le damos una aceleración bueno le ponemos como entrada una aceleración y nos da como respuesta un conjunto de potenciales de acción de cierta frecuencia también este hemos metido a este modelo lo que se llama ruido ruido blanco como lo que en la naturaleza ocurre este y este modelo nos ha dado este estas respuestas que nos dicen los fisiólogos que es más común ver este estas respuestas en un osciloscopio cuando ellos hacen sus experimentos y entonces eso nos da confianza de que este modelo está simulando la función vestibular bien entonces ahora nosotros tenemos un modelo que simula la función vestibular y si a esto le asociamos estos sensores microelectrónicos entonces lo que estamos haciendo es obtener un simulador de la función vestibular y si además de esta de estos dos mecanismos agregamos a estos dos mecanismos un sistema de electrodos que pueda modular este cuya corriente de estímulo pueda modularse a través de este modelo entonces nosotros este podemos decir que podemos construir una prótesis vestibular que pueda ayudar a los pilotos a entrenar a los pilotos o a los astronautas o bien también puede ayudar a las personas que tienen problemas con su sistema vestibular entonces la idea de esta prótesis es la siguiente entonces les decía este va a ser un sistema que va a contener un sistema de sensores que van a detectar la aceleración de la cabeza esta aceleración de la cabeza se va a transformar a través de un modelo este a generación de impulsos eléctricos que van a ser modulados este y se van a enviar a través de los electrodos hacia los núcleos vestibulares entonces esta es la idea de la prótesis vestibular y entonces con esta idea nosotros obtuvimos una patente en Estados Unidos con estos con este nombre con prótesis vestibular prótesis y esa es la idea que está detrás de esta prótesis y bueno por supuesto que hay otras otras formas de prótesis que no tienen que ver con la estimulación galvánica más bien que tienen que ver con este con implantar dentro del vestíbulo este igualmente sensores que puedan detectar la aceleración de la cabeza y que puedan enviar impulsos eléctricos pero creemos que la implantación de estas prótesis puede destruir el vestíbulo en cambio una prótesis que pueda ayudar externamente al vestíbulo es más consideramos que es mucho más viable y entonces esta idea fue la que nosotros patentamos en Estados Unidos por supuesto esta patente está otorgada a la Universidad Autónoma de Puebla y como autores los que les mencioné al principio bueno eso es todo no sé si tienen preguntas para la doctora bien a nombre del comité del congreso y del americano de rehabilitación le entregamos este reconocimiento y esta constancia muchas gracias doctora por la participación gracias